Este sería nuestro tercer desarrollo de esta magnitud en la Región 15. Nos enorgullece mucho porque es nuestro desarrollo más tecnológico que hemos tenido al momento y también el más sustentable. Innovando con las plantas de tratamiento sanitarias y pluviales, en donde el agua que captamos, la procesamos, la utilizamos y la regresamos a la naturaleza. Vamos a tener la cantidad de paneles solares en la parte superior del desarrollo más grande de toda la Riviera. Central Park Lagunas, un proyecto emblemático en Los Amigos. Hemos resumido las experiencias, los aprendizajes. Primero conocer el proyecto a fondo, desde que no hay nada, imaginarlo en tu mente e imaginarte cómo vas a construir. Empezar a ver qué es lo que tenemos en Tulum, en este gran lugar. Es uno de los marcos de referencia en cuanto a naturaleza, vegetación, que no encontramos en otros lados. Tratamos de construir solo el 40% de la hectárea para dejar todo lo demás de áreas verdes y áreas comunes. Me gusta mucho sobre Los Amigos Tulum, son sus diseños muy innovadores. En Central Park Lagunas experimentamos con los pH horizontales, los Garden Pool. Ha sido muy bien recibido en el mercado, innovando, usando la tecnología en su máxima expresión. Tuve la oportunidad de ver crecer la empresa desde tener la primera casa, los amigos, y a continuación el crecimiento con Los Condos, hasta llegar a lo que estamos hoy en Central Park. No solo es un éxito en cuanto a la venta de departamentos, sino es un éxito en cuanto a sustentabilidad. Se implementó la primera planta de tratamiento de aguas, que eso es muy importante en la región. Ya no solamente contamos con la tecnología sustentable enfocada a la energía solar, sino que también vamos a tener energía eólica. Encontramos que cada desarrollo supera al anterior. Un gran reto importante, en primera instancia, es la ubicación. Muchos factores bioclimáticos. El primer año fue a prueba y error. Tuvimos muchos contratiempos, muchas fechas que no se pudieron cumplir por todas estas condiciones, pero no nos hicieron rendirnos, sino que lo que hicieron es que nos hiciéramos más fuertes y aprendiéramos a convivir junto con la naturaleza y fluir con todas estas situaciones. Nosotros diseñamos y construimos nuestros propios proyectos. Entonces esto nos permite ir evolucionando, ir mejorando. Ahora ya pasamos a crear experiencias, a crear espacios en donde se viva, se sienta, no solamente llegar a una habitación, sino llegar a un hermoso lugar en donde te dé la bienvenida y digas lo quiero conocer, lo quiero recorrer, lo quiero vivir. En general creo que lo que ha modificado la forma de BR en la construcción en Tulum es Central Park y la aparición de los amigos. Ciertamente se ha convertido en algo icónico. Nuestros desarrollos queremos que sean el marco de referencia del resto de constructoras, que no vengan acá nada más con un interés económico de generar desarrollos de lujo, sino que contribuyan a mantener esta naturaleza. ¿En qué aspecto? En que el agua la aprovechamos al 100%, en que las energías solares las aprovechamos, las energías eólicas también las vamos a transformar. La idea es de que Tulum y la zona, la península, voltee a ver este proyecto y diga, ok, tanto en forma, en función, en estética, y la otra parte es de que estamos generando un impacto social. Tulum y la zona, 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 la zona Gracias.